¡Eso! ¡Mi República Dominicana! ¡Bienvenidos a los Premios Soberanos! ¡Qué talento pa' olvidar! ¡Te sobra mala memoria! ¡No me vengas a llorar! ¡Pues ya escribiste la historia! ¡Trono los dedos! ¡Mando en el ruedo! ¡Dile a tu madre! ¡Ahora sí ya me perdiste! ¡Aquí no hay miedo! ¡Conmigo puedo! ¡Ahora me sales con que ya te arrepentiste! ¡Porque tú eres pobre! ¡Solo tienes dinero! ¡Mala suerte! ¡Eso no es lo que quiero! ¡Tienes todo! ¡Todo menos a mí! ¡Porque tú! ¡Escondido tras esa sonrisa! ¡No hay un alma bajo esa camisa! ¡Me das pena! ¡Ahora llora por mí! ¡Y llora! ¡Y llora, perro! ¡Y llora! ¡Como llora el pobre! ¡Como llora! ¡Como llora!